Los combinamos a que se unan al movimiento, la gente ya está indignada, la gente ya está harta, todos sabemos, tenemos todas las condiciones objetivas para levantarnos y decir de manera pacífica queremos un cambio, queremos ya basta ya de esta nación, ya basta de los políticos agachones a los intereses neoliberales de Washington, basta ya del ataque a las instituciones públicas, basta ya del ataque a la sociedad, basta ya de sangre. Los combinamos a que participen con nosotros, que se unan al movimiento, que se unan a las mesas, que se unan a la participación y lo difundan, sobre todo lo difundan, romper el cerco mediático porque esto ya empezó, solo hay que darle continuidad. Muchas gracias, Carlos.